Muy bien, también de esta manera nos dirigimos a recoger a nuestro primer rayador, a José García. Ahí acompañado con el brillante, con el frente. Y ahora les va a destruir la esposa, Roja Izarra. Y al seguir bailando Ibasano. Con prosa, con prosa. Ahí están las vueltas. Sigla va molido. Ahí están las de atrás. Anita Orellana Izarra. Siempre por la izquierda. Ahí está Chomodajo. Vamos a cenar, Río. No. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Ahí ven las hermosas turatadas Gracias a la banda Juguetún Acabina Ya también ya lo recogemos en alcance a nuestro primer periodo este Rayadón Mayor José García ¡Gracias! 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 ¡Y esta la vuertecita con dosas con dosas! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ahí tenemos a nuestro primer Rayador ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Segundo, por favor, vamos a acelerar porque el tiempo nos apremia. Estamos sobre la hora de la vencida. Ayer está bailando el primer apóstol José García y a su esposa. Qué bonita fiesta se vive en Santiago León de Choncó. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Guállate! ¡Guállate! ¡Esta la linda patrulla! ¡Mira la patrulla! ¡Esta la linda patrulla! ¡Mira la patrulla! ¡Mira la patrulla! ¡Mira la patrulla! ...cajas para ser presente a nuestro señor Priozque, quien nos hace a la señora Rosa Martín Bambolaya. En su representación tenemos a la señora Olinda Balbín. Muchas gracias a la señora que está desde lo lejos, nos ha enviado un peoría con sus representantes. Muchísimas gracias, señor Priozque. Tenemos para apretar 25 tajas. Gracias. Ahí tenemos representante, parte de la señora Rosa Balbín, para nuestros Priozque. ¿Quién va a dar la palabra de agradecimiento? Ya, ya. Listo. Ya. Bien, señores. De parte de nuestro señor Priozque, también el agradecimiento a la persona representante para crear el conocimiento. Yo le voy a poner a Marvín, la representante de la señorita Rosa Martín Bambolaya. Agradecemos muy carecidamente este ágape que nos brinda cariño al patrón Santiago. Y que el patrón se encargue de derramar sus bendiciones a todas las personas que de buen cariño, de buena voluntad, hacen que esta fiesta tradicional tenga que persistir. Sin muchas palabras más, muchas gracias. Muy bien, también ahí estaban las lindas palabritas de agradecimiento para la señorita Rosa Balbín, que ya vio ser presente, comer cinco cajas de cerveza para nuestros Priozque 2020. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ay, ay, ay! Y así se va esta, otra fiesta de batalla, esta tierra rita de Chocobajo, vamos de ahí disfrutarla, por ahí anda siempre por la tierra rita de Chocobajo, y así va el aniversario, y asando en brazos. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, 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 ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, ay! 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 ¡Ay! ¡Gracias! 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 Seguimos a過 las adyacdos por el Teil La Banda Juventud de Esclayina ¡Ay aye aye! Vamos, señoras... ¡Anda! Orellana ¡Ahí están las dos enure 창! ——Los 음악 Kilo Orellana pierna va a seguir bailando y bajando 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 a este cariño y no sé qué pasó yo espero que la gente tenga éxitos gracias agradezco muy a nombre de toda mi familia y a nombre de la confidencia esto es un vínculo de la traducción muchas gracias gracias ahí está la palabra de agradecimiento de parte de nuestro río este 2020 y su linda familia Martito Arellana